¿Qué es la lista de no docentes? Buscamos un cambio en la Federación Uruguaya Magisterio que se descentralice, buscamos un cambio desde el norte para todo el país con muy buenos contactos y muy buen apoyo tanto de Montevideo como Canelones y con todo el interior del país apoyando firmemente un cambio en la Federación. Lo que buscamos nosotros es el apoyo real a los docentes, a los no docentes, maestros, profesores, funcionarios de primaria con muchas propuestas, principalmente cesar el tema de la violencia institucional, también buscar mejores sueldos para los docentes, también mejores condiciones en lo que refiere a lo edilicio, mejores condiciones laborales en lo que refiere a las licencias médicas. Hoy que se habla muchísimo del tema, nosotros hemos dado batalla por el 18.5, tenemos un gremio feminizado con mucha problemática en lo que refiere a la salud mental. Creemos nosotros que deberían considerar las autoridades esta situación de los docentes de nuestro país y bien, venimos para hacer esa renovación hace más de 20 años que tenemos la misma Secretaría General en la Federación Uruguaya Magisterio. Y bien, por ahí es el camino, apoyando a los docentes y levantando propuestas en todo el país. Hoy en Tacuarembó, recibiendo muchos planteos, muchos insumos de compañeros maestros y profesores y no docentes del departamento más grande del país. Y por el sector de los no docentes, también seguramente recibiendo propuestas, diferentes inquietudes. Buenos días, correcto. Estamos recibiendo propuestas de los compañeros, peticiones y estamos anotando todas para seguir logrando insumos para aumentar nuestra plataforma. Bien, dentro de los no docentes, ¿cuáles son los principales planteos o qué cosas deberían cambiar? El pasaje de 30 a 40 horas es histórico, los estamos reclamando. Ahora, hace poco salió un pasaje a 40 horas por 8 meses. Las personas no deben tener inasistencias, no pueden tener tareas reducidas. O sea, es demasiado escueto para que llegue a todos los compañeros. Así que las elecciones ahora van a ser en el mes de septiembre. Del 4 al 9 de septiembre tenemos las elecciones y pedimos a todos los compañeros docentes y no docentes que confíen en nosotros y nos presten su voto. ¡Gracias!